Son 3 en Vivo Deja la queja ya, la vida es corta Con alegría asume el reto que más te importa Sabiendo ser feliz, déjalo ser feliz No había tristeza ni pesimismo podía sonreír Ven en la calle, di cosas bellas Grítale al mundo, yo soy feliz Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta A donde vas muchacho, con esa cara triste Deja el despecho por la muchacha que conociste Sonríe un poco más, muestra esos dientes Ven a la esquina que en la barbanta ya está caliente Ven en la calle, di cosas bellas Grítale al mundo, yo soy feliz Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Ahora todos juntos La, 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 la La, 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 la Si me da la canción, me quede la vida en su lugar a pies Por todo el mundo bailando cree que yo estoy despien Ya me fue, también siento lo despienso y lo que siento No me fui poniendo cuando sigo con el cajillo Como bienes, y la energía como yo es lo que sabía La gente lo estaba aprendiendo por eso Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz, soy feliz Vamos que la vida es una, vamos que la vida es una fiesta Si te lo voy a hacer, el sabor de Columbia Desde Trinidad, Benny Bolivia, el sabor de Sol 3 Vamos a complacer ahí a las amigas que nos pidieron el sabor de la cumbia villera Cumbia villera, dice ahí Los verduleros ¡Fuerza, Kobe! Ya sé que no es el momento, lo lamento, pero ya no puedo más Extraño, quiero arreglarlo, aunque sé que hoy otro ocupa mi lugar Es contradictorio porque cuando vos me amabas yo conocía mal Que no te convengo, que ya no te crees, o sé muy bien que me dirás Hagamos un acuerdo donde nos amemos sin tener que cuestionar Donde reaccionar, no sé, no controlar, no sé, no sé a lo ideal No hace falta hacerte hacer, si los dos queremos juntos estar Arreglemos un secreto encuentro donde yo más nunca te pueda apañar Tenerte de repente, y que me abraces fuerte Hacerte el amor, hasta enloquecerte Ser solo el sombrero, que vos seas mi amante Suena excitante Tenerte de repente, y que me abraces fuerte Hacerte el amor, hasta enloquecerte Ser solo el sombrero, a mi me chupa el dedo Que vos seas mi amante, suena excitante Tenerte de repente, y que me abraces fuerte Hacerte el amor, hasta enloquecerte Ser solo el sombrero, a mi me chupa el dedo Que vos seas mi amante, suena excitante Cumbia Cumbia Y de la abuela Sé que no es el momento, lo lamento, pero ya no puedo más Extraño, quiero arreglarlo, aunque sé que hoy otro ocupa mi lugar Es contradictorio, porque cuando vos me amabas, yo te hacía amar Que no te convenga, que ya no te creo, sé muy bien que me dirá Hagamos un acuerdo, donde nos amemos sin tener que cuestionar Donde reaccionar, no sé, no controlar, no sé, no sea lo ideal No hace falta ser tan serio, si los dos queremos juntos estar Arreglemos un secreto encuentro, donde yo más nunca te pueda fallar Tenerte de repente, y que me abraces fuerte Hacerte el amor, hasta enloquecerte Ser solo el sombrero, a mi me chupa el dedo Que vos seas mi amante, suena excitante Tenerte de repente, tenerte de repente Tenerte de repente, y que me abraces fuerte Hacerte el amor, hasta enloquecerte Ser solo el sombrero, a mi me chupa el dedo Que vos seas mi amante, suena excitante